Tienes un minuto para decirle a la gente que nos está mirando algo que a ti te parezca interesante que conozcan o que sepan y después tenemos nosotros un minuto de confianza también y puedes tú finalmente hacer un último comentario a lo que nosotros digamos. ¿Tengo dos minutos de confianza? No, tienes uno más un comentario cortito si es que te parece que alguna cosa que dijimos nosotros merece una acotación tuya. Minuto de confianza tuyo. Bueno, yo quisiera decirle especialmente a las personas de Chile Vamos que no le tengan miedo al proceso que viene. O sea que efectivamente Chile necesita un nuevo trato o este traje nuevo del que estamos hablando aquí. Que miremos esto como una oportunidad, como una oportunidad de hacer un Chile mejor. Esto no es partir de una hoja en blanco. La hoja a lo mejor está en blanco y hay que escribirla. Pero Chile no parte de cero. Partimos de lo que es Chile hoy día y cómo mejoramos Chile hoy día. Y va a ser un ejercicio interesante porque en el fondo nos va a obligar a nosotros a mirar a los demás y a ponernos de acuerdo. Y a juntar siempre dos tercios de nosotros para probar algo. Y creo que el Chile del futuro, especialmente el primer gobierno del Chile del futuro, va a tener que hacerse cargo de esa realidad. Por eso lo llamo un gobierno de convivencia nacional. En el sentido de que personas que a lo mejor están en partidos que hoy día están en bloques distintos van a tener que hacer una mirada de conjunto del Chile que viene y aplicar esa mirada de los dos tercios en las políticas públicas. Muy bien. Estás ya preparado para las intervenciones en la franja. ¿En cuál? Viene ahora... En la franja no lo dejan estar. No, no lo dejan estar en la U y en la franja. Viene Paula, tu minuto de confianza. Bueno, mi minuto de confianza pensando, proyectando hacia el futuro de esta semana y de lo que viene es que no quiero que un tema importante que el 10% de retiro de la AFP reveló, que es la altísima morosidad que hay en Chile al pago de pensiones alimenticias, que es una vergüenza. Tenemos una plaga de papitos corazón, que no se preocupan de sus hijos, que no pagan esto a tiempo. Y que esto del retiro del 10% de la AFP lo mostró. La ministra de la Mujer, Mónica Salaquer, se comprometió en cinco semanas a tener un proyecto consensuado con el Poder Judicial, con los distintos actores que tienen que ver en este tema. Están trabajando, han avanzado y la ministra promete que esto va a llegar a puerto. Y yo creo que esto también revelaría una esperanza y una señal de que en Chile es posible atacar los problemas graves que hay cuando realmente se ponen en la prioridad de la política pública de manera transversal. Y además cuando hay alto consenso porque nadie está a favor de defender a estas personas inescrupulosas que no cumplen el deber que tienen con su familia. Así que ese sería mi minuto de confianza. Muy bien. Francisco. Bueno, mi minuto de confianza es a propósito de la votación de ley de migraciones que debiera producirse esta semana. A mí me parece que no podemos en primer lugar aceptar, ni tolerar, ni dar espacio a quienes se indican en las personas que han llegado, en los extranjeros, la delincuencia, el desempleo y todos los males de este país. Creo que eso lo tenemos que poner un coto total a aquello, pero que sin embargo cualquier país, todos los países, necesitan tener leyes de migración que sean ordenadas. Y por lo tanto las sociedades tienen una capacidad de absorción de extranjeros. Y eso necesariamente debe estar ordenado como lo tienen los países europeos, como lo tienen los países norteamericanos. Y en ese sentido a mí me parece que la indicación de la ley que en el fondo se establece una visa de turismo laboral, que podría generar una falsa expectativa a quienes llegan y además un problema social interno, me parece que es irresponsable. Y en ese sentido yo creo que lo que se tiene que hacer es lograr ordenar adeguadamente esto, pero sin generar falsas promesas. Muy bien. ¿Cómo se va a acabar el mundo? Mónica. Te queda tu minuto. Ok. Bueno, yo quisiera celebrar el mea culpa que hizo el exministro Arturo Fonten, quien señaló que exageraron el efecto negativo para el mercado de capitales, no para las futuras pensiones del 10% de las FP. Y yo siento que hemos visto esa actitud de técnicos de izquierda y de derecha. Y eso de exagerar el punto para hacerlo más convincente mina la confianza de los ciudadanos en los técnicos, y también al final en las políticas públicas que se supone que se toman basadas en argumentos técnicos. De pasada creo que sería bueno saber también quién financia los centros de estudios de izquierda y de derecha y cuándo un centro de estudios realmente lo es y cuándo más bien resulta una plataforma de lobby revestida de academia. Muy bien. Y el minuto de confianza mío tiene que ver con algo que de alguna manera conversamos, Joaquín, y que es la relación entre el cambio y la gradualidad de los efectos del cambio. Y ahí yo creo que hay una confusión históricamente que nosotros tenemos y que se ha transformado en retórica y hasta demagógica al principio. Y que tiene que ver con que es cierto que los cambios se van a notar gradualmente, pero ¿cuándo se sabe que la voluntad política está detrás del cambio que se quiere? Es cuando el impulso inicial es efectivamente potente, es efectivamente serio. No es cuando tú me esquinas de a poquitito y después vas diciendo que lo vas a ir arreglando en el camino. Es cuando tú pegas un impulso inicial muy fuerte, ya sea si es dinero, es dinero, si es que es una reasignación organizativa del Estado o es una reasignación organizativa del Estado, como un cambio constitucional, pero el impulso inicial de voluntad política de la autoridad tiene que notarse en serio. Y después, efectivamente, los resultados pueden venir gradualmente. Lo que no puede venir gradualmente es la voluntad política de hacer lo que se necesita hacer inicialmente muy fuerte. Yo quisiera comentar un momento lo que dijo Francisco respecto al tema de la migración. Yo creo que Chile ha sido un país muy generoso en materia de migración. Hemos aceptado alrededor de un millón y medio de personas en los últimos años, pero estamos viviendo una situación muy compleja. Tenemos tres millones de personas sin trabajo, ya sea porque lo perdieron, o porque están en la ley de protección del empleo, o porque salieron de la fuerza de trabajo. Y pienso que mientras no recuperemos esos niveles de empleo, los que tuvimos pre-pandemia, no deberíamos aceptar más migrantes. Mientras. Nada más. Nada más. Cero migrantes. Mientras. Cerrar la frontera. Mientras no deberíamos aceptar más migrantes. Obviamente, y creo que lamentablemente esto del turismo, visa laboral, ¿cómo se llama? ¿Turismo laboral? Sí, sí. Abre una puerta grande.